... ...y a la rebombada... ...eh, eh, 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 eh... ...este año el concurso de Cante Flamenco Silla de Oro 2015... ...bueno pues ha tenido un nivel muy alto... ...tanto en toda la fase de selección como en la fase final... ...eh, creo que el jurado lo ha tenido muy difícil... ...y al final el resultado yo creo, bajo mi punto de vista... ...creo que ha sido bastante coherente... ...con la situación de los 18 concursantes... ...también quiero decir que cualquiera de ellos... ...podía haber pasado a la final y haber sido premio". Eh, nivel, bastante nivel y la verdad que... ...aquí somos una gran familia, ¿no?... ...por lo que los camerinos nos llevamos bien... ...y lo importante es eso, haber disfrutado... ...y llevarme sobre todo la experiencia y el premio, ¿no?... ...año tras año nos toca decir lo mismo... ...y ya lo dice el día de la presentación... ...este año es mejor que el anterior... ...y seguramente el siguiente será mejor que este... ...y esto tiene una lectura muy sencilla... ...y es el buen trabajo, el buen hacer... ...el empeño y el cariño... ...que tanto Juanjo como los miembros... ...de la Asociación Flamenco Fondo... ...ponen cada vez y organizan un certamen... ...de estas características". Es la primera vez que vengo... ...la primera vez lo conocía de, tú sabes... ...de vídeos de internet y de... ...de cositas de investigar, ¿no?... ...y de... ...y no lo conocía, pero la verdad es que... ...me ha gustado mucho. ...y mira lo que andan hablando, mira... ...ay, lo que andan hablando... ...ay, si tomelo... ...ay, mi bebelo... ...que tú me andas... ...ay, si te canto... ...ay, dime tú que tienes... ...dime qué te pasa... ...cantame rosa... ...ay, dime tú que tienes... ...dime que te pasa... ...cuenta tanto... ...ay, si tu... ...hay que decir tú... ...y tuvejado del Señor... ...porque tanto puro que te quede... ...y tu ojos... ...ay, tú no me digas que no... ...porque no me decías... ...tú no me llevas... ...más tanto corazón... ...ay, si te quede... ...as que no lo he... ...pues una manata... ...que te quede de ti... ...ay pero esta lucha que te quede... ...y me quede... ¡Gracias!